Que se titula Ana Cardo, esperamos que les guste, fue compuesto aquí en Las Raíces. Un día Ana fue a casa Ricardo, desenfadó con el dueño porque la llamaba Cardo. Pero no tenía culpa del pobre Ricardo, porque ella había comprado un kilo de Ana Cardos. Un kilo de Ana Cardos. Ana eres un marido, Ana eres un cargo, por haber comprado un kilo de Ana Cardos. Ana eres un cargo, Ana eres un cargo por haber comprado un kilo. Un kilo de Ana Cardos, un kilo de Ana Cardos. Están a Cardos, 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 Cardos. ¡No! Un día por el monte, caminando, caminando. De tanto que caminé, una cosa me encontré. Yo no sabía lo que era. Solo Mónica lo podía entender. Así que cogí el Mónico y le wasapeé. A las diez y cuarto, ella me respondía. Me dijo Chirato. Y ahora todo comprendía. ¡Chiratos! 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 ¿Cómo no iba a saber? Esa mísera palabra que se clavaba en mi piel y que no me dejaba. vino un viejo y me dijo chacha, 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 chacha. Eso no se llama Chirato. Nosotros decimos en Canarias. Amor seco, amor seco, amor seco, amor, seco, el amor está muy seco, 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 muy seco. Amor seco, amor seco, el amor está muy seco, 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 muy seco. Amor, uh, 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 seco, uh, uh, amor, amor, seco, amor seco. Gracias querido público Estas son las cámaras de gas donde me entiendan los judíos Por aquí introducían el gas este que nunca me acuerdo cómo se llama Bueno, eso, entonces los judíos estaban aquí Y cuando lo abrían los mataban Y bueno, ahora, Cristina, ¿dónde estamos? Estamos en un monte situado en las medianías de la isla de Tenerife Llamado Monte de las Raíces Estamos aquí en un monte solitario En busca de la araña más peligrosa del mundo En este Parque Nacional de las Raíces Estamos huyendo de una familia de osos cabreadas Que nos está persiguiendo Nosotros no queremos hacer nada, solo estamos buscando a la araña más peligrosa Vengan conmigo Yo no sé dónde están los osos, pero bueno En esta semana que nos pasaremos en este monte Nos alimentaremos básicamente de resina La resina la podemos encontrar aquí en los árboles Yo les voy a hacer una muestra Este será nuestro alimento Por esta semana Tenemos todo este árbol lleno de resina Y si los osos no nos atacan Podremos alimentarnos de ella Sin dejar rastro en las manos Porque si no, ellos huelen la resina Acompáñenme Vamos a ver el huerto de los osos Los osos tienen un huerto Aquí Donde plantan María La María para los osos es la planta fundamental para la vida Porque la María hace crecer el pelo Y el pelo Lo Lo Aísla del frío que hace aquí Yo he traído este suéter Pero He comenzado a comer María de los osos Sí, comer Se come la María Para que me empiece a crecer el pelo Así que Dentro de un par de días Tendré el pelo suficiente Como para No pasar frío Y poder ir desnuda por la calle Sí, amigos, sí Bueno Ahora Quería presentarles a nuestra cámara Ella es Emma Y nos hablará un rato Bueno Estamos aquí en el monte de las raíces Como dijo Cristina Y tenemos que tener en cuenta Que la araña Se llama Tigre Creo que era así La araña tigre Se encuentra en los huecos de Ven Cristina En los huecos de De los troncos Y por ejemplo aquí Donde hay la resina Entonces antes Nosotras cuando estábamos inspeccionando el lugar Estábamos tocando la resina Y nos dimos cuenta de que había una araña Pero claro Son muy impredecibles Antes mismo Estaba agravando el suelo Y apareció la araña Entonces Bueno Esto es una cría Disecada Ahí No está viva Está disecada Y bueno Y ahora Buscaremos por el suelo Cristina por favor Apunta al suelo Y nuestro reto de hoy Es encontrar la dichosa araña Se puede decir Que es muy peligrosa No solo por la sustancia química Que nos puede introducir En nuestro cuerpo Sino por su Gran tamaño Tiene unas Patas muy largas Y peludas Casi como la mano De esta mujer Uy no Una araña Bueno ya está Que muy falso Bueno Entonces Son así de largas Las patitas Cada pata Como una cuca Si bueno Como la media española Son las patas Y de gordos Es pues Pues esto Así de gordos Son sus patas Entonces Imagínense Eso es una pata Media pata Exacto Esto es El cubito de la araña No el húmero Es el húmero Exactamente Y está disecado Esto se ve que es un fósil De Ahora 3.500 años También Hemos de decir Que la araña Está en Vía de extinción Y Me está gerando muy cerca ¿No? Y bueno Esto que Que no sé Cristina ¿Dónde crees que estarán Las arañas? Yo creo que estarán Aquí Bueno Eso Era para después De las 12 Vamos a ponernos Serias A ver si vemos La araña Son un Serias Que ingenuo Vamos arriba Que antes estaban arriba Que no pueden salir Los coches Pero graba el suelo Tenemos que ir con mucho cuidado Se ven a simple vista Pero son muy buenas Camuflándose Son como un camaleón Y Y bueno Quizás también En lo que hemos estado Grabando el vídeo Puede que la hayamos aplastado Quizás era la última La que quedaba Bueno No sé Si la vemos Le grabaremos otro vídeo Mira Es aquí Graba aquí por favor Estoy grabando Esto es un nido De araña tigre Y este Es Esto de aquí Chiquitito Son de las hormigas Grandes Que hay aquí En Canarias Y nada Eso Entonces Tenemos pensado De que Por esta razón Las arañas Tigres Se alimentan De Aparte Estas plantitas Están aquí De hormigas Y ya solamente Con eso Sabemos los carnívoros Que pueden llegar a ser O sea Tengan cuidado Con sus piezas Cuando vayan por eso De acuerdo Y ya está Cristina Ahora habla tú Un rato Que me duele la garganta Bueno pues Yo que les iba a decir Que aquí Este paisaje Es monumental Y maravilloso Y cada vez Que lo veo ¿Dónde hay osos? ¿Dónde hay osos? Hay osos Por eso es maravilloso Y pues bueno Yo quería Convenceros a todos De que vengan aquí A que les muerda un poquito La araña tigre Porque si les muerda Que es medio Poesía Medio recitado Medio cantado Espero que les guste Y se llama Chirato Tía por el monte Caminando Caminando Real Es que se me olvidó la letra Bueno Estamos aquí en Cristina ¿Dónde estamos? Estamos aquí En la selva tropical De una de las Perdón En el tubulapsus Unos tropical No, espérate Estos son pinos canarios Situados Nos encontramos aquí En el monte de las raíces Situado Situado En lo que viene siendo La zona De mediodía Mediodía En lo que viene siendo Seguir La zona